La Iglesia de Granada La Iglesia de Granada Es periodista y tiene una buena opinión del programa, además nos está colaborando dándonos algunos tips. Gracias Raúl y está bien, está bien, te agradezco tus comentarios para Así es Nicaragua. Ahora vamos a ver las iglesias de Granada, vamos a verlas por fuera y por dentro. Esta Granada que fue fundada en 1524. Pero antes, conozcamos un poquito sobre el vigorón del parque y del mercado municipal. La Iglesia de Granada En ambos lugares, el precio es distinto, aunque la calidad se mantiene. ¿Encontrar diferencia con este que está en el mercado o con el del parque? Dice que la calidad es buena aquí. Aquí es más excesible, le cuento. O sea, que es un poco más económico. Por lo menos tenía algo económico, pero buena calidad. ¿Cuánto te costó? Bueno, compré una de 40, más fresquito 15, 65. Ahora estamos en el parque central de Granada. Vamos a ver aquí con doña Melba, aquí está mi amiga Melba Martínez. Ella viene de San Juan de Oriente, allá la conocí. Me imagino que se acaba de comer su vigorón. Ah, sí, aquí. ¿Qué tal le salió? Ay, rico, chiquito y bonito, sí. Pero muy poquita chicharroncito, ¿verdad? Pero bien sabroso al gusto de uno, ¿verdad? Como nicaragüense. Está bien hechito, suave la yuca, dos chicharrones, ¿verdad? Pero ahí al cómodo de la billetera de uno. ¿Cuánto huele? 60 córdobas. Si 60, aparte la gaseosa se paga 20 córdobas, 80, digamos, con todo y el fresco, sí. El vigorón está compuesto por trozos de yuca cocida, chicharrón de carne o de cáscara, cubierto por una ensalada. La bebida que acompaña al vigorón en estos momentos es el fresco de grama. ¿Cuántos hijos e hijas trabajan en este negocio? Aquí trabajamos tres, cuatro con el varón. ¿Cada quien tiene su función? Ya, cada quien. La Dolores tiene su mente fresco. Yo, el vigorón que ellos me ayudan, puede dar vueltas, este y el otro. ¿Y la Carlita? También me ayudan. Ella trae su fresco. ¿Qué fresco son los que ofertas? Lo que más buscan aquí es la grama, el cacao, la linaza, pero más buscan la grama, que es típico, y el cacao aquí de Granada. Lo tradicional entonces es servir vigorón con grama. Exactamente. Eso es lo que se sirve aquí en Granada. ¿Y este fresco de grama, es de grama, es de esa que está en el jardín? Es una hierba que se venden aquí en el mercado. Se pone a cocer, se lava bien, se pone a cocer, se le echa limón y vainilla. Y ahora estoy con la gata, la famosa gata aquí en uno de los kioscos del parque. Este es, yo creo que ya estoy de historia. Aquí vino Figueres una vez, José María Figueres, y dijo que este vigorón era una maravilla. ¿Te acuerdas? Sí, vino con el arquitecto Lorenzo Guerrero. Él lo trajo y le gustó. Le gustó, se sentó ahí en esa mesa y le gustó, pues el vigorón dijo que qué riquísimo. Y fue a hacer propaganda allá en Costa Rica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto año tiene tradición? Desde mi abuelita. ¿Pero cuántos años más? Mi abuelita murió de 99 años. Yo tengo 58 años y vine yo de la edad de 10 años a vender con mi mamá. Entonces son años, décadas y décadas. Y yo tengo, de estar en este kiosco 20 años. Y de estar en el parque 48 años. De estar yo, fuera de mi mamá y mi abuelita. ¿Y el vigorón qué me puede decir? ¿El vigorón granadino? Riquísimo, riquísimo. Invito a toda la población nicaragüense, ¿verdad? Que visiten Granada así un momento, un domingo relajado, tranquilo. Que lo vengan a pasar en familia, en el parque. Sabroso, ¿verdad? Para pasarlo en familia. Entonces los invito a todos los nicaragüenses que vengan. El nombre del vigorón parece provenir de un tónico del mismo nombre, vigorón. Cuyo emblema era un hombre luchando contra un toro. Y significaba vigor, fuerza, vigorizar, vigorón. Algunos elementos de este plato son de origen africano. Como la yuca y la hoja de plátano. El chicharrón viene del cerdo que nos trajeron los españoles. Y ahora vamos a conocer las iglesias de Granada. Nos acompañará el historiador granadino José Joaquín Cuadra. Actualmente cuenta con 90 años de edad. Y es un gran televidente de Canal 6. Bueno, me parece muy bueno. Y te felicito a Wilmos López por tu participación en él. Porque yo siempre he creído que Nicaragua necesita de cultura. Culturizarse. Y tiene tanto elemento para poderlo divulgar. Y tan necesario. Porque al mismo tiempo se adquieren los valores de esos personajes o de esas anécdotas. Y enriquecer a nuestro país. Y te felicito yo por ese programa que es cultural, llamémosle, educativo, informativo. Y seguir adelante. Conozcamos la historia de algunas iglesias de la ciudad de Granada. La partida de nacimiento de Granada es del 8 de diciembre de 1524. Su fundador, Francisco Hernández de Córdoba, cuando la funda y con la espada traza la cruz para hacer trazado a la ciudad, le preguntaron qué nombre le ponemos. Entonces dijo, el de mi ciudad natal, Granada de España. Y se quedó autisada como Granada. Después, en este recorrido que vamos a hacer sobre los templos históricos y religiosos de la ciudad, hay una especialidad que todos están consagrados a la Virgen María y por eso Granada está en Mariana. Porque tenemos Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, la patrona de América. La catedral, la parroquia que sigue, a la Conchita, que por cierto vino sola navegando en estas aguas del lago que acabamos de ver. Vino desde el castigo del río San Juan. Después sigue la Merced, a Nuestra Señora de la Merced. Está Jalteba, la Asunción, María Auxiliadora, que es la última. Y dando una desviada a un templo, el más antiguo de la historia de Nicaragua, San Francisco, está consagrado a la Virgen de Rosario. O sea, todos sus templos, por una casualidad o por una devoción, están consagrados a la Virgen y por eso se llama la ciudad mariana por excelencia. Antes de hacer el recorrido a los templos religiosos, José Joaquín, háblanos un poco de este cruce que hay entre el Fuerte San Pablo y este muelle que antes fue un fuerte también. ¿El por qué? Bueno, con el famoso desahuadero que siempre fue la gran ilusión de todas las grandes potencias, España, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces los españoles tenían que defender esta ciudad que era el puerto. Y para defenderlo hicieron esta fortaleza aquí y la otra fortaleza del Castillo San Pablo en la Isleta, donde había un juego cruzado para que no entraran las naves de los piratas a desembarcar aquí. Sin embargo, a pesar de la defensa y los cañones, entraron seis veces los piratas. Destruyeron parte de la ciudad, saqueaban la ciudad y hay una gran pérdida sobre todo en los templos que vamos a recorrer. Porque se robaban los vasos sagrados de oro, se robaban imágenes. O la gente, los fieles, corrían, enterraban en las paredes, enterraban en el suelo y después tal vez no los encontraron. Años posteriores todavía yo alcancé a ver en una pared, cuando estaban haciendo ahí un derrumbe, unos copones de oro de la iglesia de la Merced. Que alguien los había enterrado en el momento que huían. Y varios tesoros se cuentan que en Granada se encontraron y habrán muchos enterrados que nadie sabe dónde están. En esa, cuando salían en carrera, que venían los piratas, escondían sus tesoros. Ya vamos a saber, amigos televidentes, quién fue el que trajo la primera imagen Mariana aquí a Granada. Ya empezamos este recorrido con José Joaquín Cuadra Cartonal. ¡Gracias! 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 Ahora estamos en la frontera del pueblo indígena de Jalteba y la ciudad de Granada. ¿Cómo era en ese entonces cuando se fundó estas iglesias? Don José Joaquín, ¿cómo era la actividad y por qué nacieron estos muros? Bueno, estamos en el antiguo pueblo indígena de siglos. Cuando los españoles vinieron, encontraron ya este pueblo aquí. Con un gran poderío, porque ya hasta el Liria, la laguna, todo eso lo abarcaba. Y los españoles fundaron la ciudad abajo, después de... ¿Ya tenía el nombre de Jalteba? Jalteba, sí. Tenía su cacique, tenía sus leyes, tenía sus reglas. Hay anécdotas muy lindas de aquí, del cacique de Jalteba y del mandato de él. Y de toda su procesión, su religión, sus tradiciones. Y entonces los españoles sobre el antiguo pueblo indígena empiezan a conquistarlo y vienen y levantan el templo católico en el mismo lugar donde estaba el templo indígena. Que es la iglesia de Jalteba. Pero esta iglesia de Jalteba tiene apenas 101 años. Se empieza a continuar en 1895. O sea que está cumpliendo ahora en 96 101 años. Igualmente, valga la oportunidad para que los jesuitas que tomaron posesión de esta iglesia tiene 80 años de estar aquí porque vinieron en 1916. Ahora, estos muros hay dos tradiciones. Una que es la que separaba la ciudad indígena con la ciudad española. Y otra es que le hicieron para encauzar las aguas porque aquí estamos en un lugar más alto. Y entonces, en esos tiempos, los inviernos eran muy grandes y las correntadas venían y se expandían. Y entonces los muros servían para encauzar las aguas. En esta iglesia se venera, como dijimos al comienzo de esta gira por los templos históricos de Granada, a la Virgen de la Asunción. Se le conoce también como la Virgen del Tránsito. Y esa festividad, que es el 15 de agosto, convirtió también en una fiesta que se llama patronal. Pero en Granada nunca se confundió la fiesta religiosa con la fiesta patronal. ¿La fiesta patronal no se la asunció? No. La fiesta patronal es de la Conchita, de la Purísima. Pero aquí se celebraba la fiesta y en esto, placita, porque tiene dos plazas. Ahora está este parque aquí donde estamos. Y en la otra quedó la plaza, ahí era la plaza de Toro, ahí eran los juegos de ruleta. Y aquí se celebraba los 15 de agosto la fiesta. Le llamaban patronal. José Joaquín, hablemos un poco sobre la iglesia de la Merced que acabamos de visitar. Es una de las más antiguas, es la que tiene referencia histórica desde los filibusteros antes. Y además está registrada en unas plumillas históricas. La iglesia más antigua es la de San Francisco, que fue el convento, que la vamos a ver después. Pero la iglesia de la Merced data de 1544, cuando 24 frailes vinieron aquí a Granada y fundaron el convento. Y entonces dilataron pues un tiempo, hablamos de 1544. Pero posteriormente sufrió daño, la torre fue destruida cuando la guerra nacional fue saqueada y quedó bastante deteriorada para ser posteriormente reconstruida. Pero sí, el convento de los mercedarios en esa época era de gran importancia porque eran los frailes que se dedicaban a sacar a los presos, a los que se llevaban presos para otros países en la guerra con los musulmanes. Y entonces nuestra señora de la Merced era el que todos acudían a ella. Y los frailes vinieron aquí, hicieron una gran campaña, dejaron su convento y después dejaron el templo que acabamos de ver. La capilla del Santísimo que estamos viendo tiene obra del maestro Jorge Navas Cordonero, granadino, gran escultor, el mismo que hizo los apóstoles que están en la Catedral de León. Pero hay un vitral interesante en esta iglesia de la Merced. ¿Quién hizo ese vitral que está dedicado a nuestra señora de las Mercedes? Ese vitral es traído de Italia, lo trajo Monsenor Mejía Vilche. Y la nave del Santísimo que es la que vimos, esa nave es una filigrana. Yo creo que en Nicaragua no hay una obra igual, ustedes la pueden haber apreciado. Es bellísima con la delicadeza que este hombre hacía, el colorido que tiene. Y esta otra nave que no la pudimos ver que es donde está la Dolorosa. Y el resto, el templo que también está regiamente adornado. Este nava es el mismo que adornó la Catedral de León. Es el mismo que hizo la tumba de Rubén Darío, que hizo el León. Y que hizo todo lo que tiene la Catedral de León. Se lo llevaron de aquí de Granada y lo tuvieron el León un gran tiempo para que hiciera el ayornamiento de la Catedral de León. Él también aquí en esta iglesia de Jalteba que acabamos de ver, hizo los cuatro evangelistas. Y es obra de él, de Navas también. Y hay muchísimas obras de Navas aquí en Nicaragua y en Granada y en León también. Gracias. 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 Y acá estamos realizando este reportaje con José Joaquín Cuadra Cardenal. Con él hemos recorrido las principales iglesias de Granada. Estamos dentro de la catedral. Estamos frente a su altar mayor, donde está la Conchita en adoración permanente. ¿Qué origen tiene la Conchita, José Joaquín? Bueno, primero quisiera narrarte que aquí fue la parroquia primera porque es la primera iglesia que se funda, tanto en la plaza, que los españoles formaban la plaza y en la plaza formaban la iglesia que se llamaba la parroquia. Pero esta parroquia fue totalmente destruida, después fue reconstruida y ya se convirtió en catedral cuando hubo obispo aquí en Granada, mientras no había obispo era parroquia. Esta fray Alonso Ponce, en el año 1585, narra de que vino aquí y que era muy bonita esta iglesia y habla de la celebración del Corpus de ese año de junio de 1585. Y esta iglesia permaneció aquí primero, así como parroquia, después vino Bóquer, la destruyó totalmente, totalmente. Y al incendiarla, vamos a ver al final la estatua del padre Villavicencio que corre aquí al altar a sacar el copón con las hostias y cuando sale, cae lo último que había aquí en esta parroquia, en esta iglesia antigua. Pero aquí estaba esta imagen de la Virgen que vino en 1724 a Granada, esta imagen tenía una lanza de oro y un dragón abajo, pero William Bóquer se llevó la lanza y se llevó el dragón y solo dejó la imagen. Ahora la imagen también se salva con el incendio, porque Bóquer no solo le pegó fuego, sino que le echó pólvora, le echó pólvora para que explotara y no quedó nada. Entonces fue reconstruida poco a poco y la Virgen quedó desde entonces ahí, 1724, son 280 y tantos años. La historia de esta Virgen es que vino del castillo del río San Juan, vino en Marcada, al llegar ahí a las costas del lago, ahí cayó el cajón. Entonces la bandera que llevaban ahí, creían que era un cajón encantado, porque cuando se acercaban se retiraba, pero era el flujo y reflujo de la sola. Ahora, fueron a tres los frailes de San Francisco, los frailes llegaron, comprendieron, tomaron el cajón, la abrieron y se encontraron con la imagen. Desde entonces se celebra la Purísima aquí también con gran alegría y con esta imagen. ¿Yo venía con el nombre de Conchita? No, el nombre de Conchita fue puesto después, porque como el 8 de diciembre así se dice, la Virgen de la Concepción, como es la Concepción de María, entonces Concepción se deriva Concha, y ahí vienen los que nacen ese día, y a un hombre le dicen Concho, o Conchita, pues los que nacen el 8 de diciembre. Desde entonces hasta aquí, ahora se le hizo un altar nuevo, que es el que pudieron apreciar, fue un poquito retocada, es de madera. Cuando le cambiaron los ojos, porque tenía ojos de madera y le pusieron ojos de vidrio, creyendo hacer una mejoría, se le encontró que decía Cinerobo, 1712, o sea, el imaginero que le hizo y el año que se fue construida. Conchita Joaquín, yo decía al comienzo del reportaje, de que también vamos a conocer la primera imagen mariana que vino con los españoles, aquí a Granada, ya que Granada fue la primera ciudad. ¿Cuál fue esa primera imagen mariana? Bueno, la primera imagen fue la que obsequió Carlos V, la Virgen del Rosario. De la que hablamos allá en San Francisco. Sí, porque esta vino posterior a Granada, sí, a la iglesia de San Francisco. Y amigos talidentes, hemos visto en este recorrido por Granada y sus iglesias, lo hermoso que están conservados los altares, las imágenes, la hermosura de su tesoro sacro. Ojalá en todas las iglesias de Nicaragua se mantuviera este amor, este fervor. Aquí en Granada la comunidad es bien unida alrededor de la iglesia y por eso se mantienen estos tesoros. ¿No es así, José Joaquín? Así es. Yo daría como mensaje a todos los fieles de Nicaragua que contribuyan, porque esto no se mantiene solo. Los sacerdotes no son gente adinerada. Se mantiene con la contribución y la colaboración de todos. Y esto lo gozamos todos después. Ya hoy vieron ustedes parte de lo que tiene esta ciudad. Y así Nicaragua está rica en estos templos, en estas imágenes y necesitan de la apoyo y la contribución de todos. Muchas gracias a nuestro amigo José Joaquín Cuadra. Y en otra visita a Granada vamos a ir al cementerio. En este cementerio hay cinco presidentes de Nicaragua sepultados. Ahí están, en este cementerio de Granada. Vamos a conocer otros aspectos de Granada. Este Granada es grande. Es grande, tiene de todo. Paisaje, personaje, expresiones culturales. Apenas presentamos una parte. Queremos agradecer también a Isabel Pinel en Managua. Rosa Fuentes, la esposa del Guadalupano, allá en León. Lo mismo que a Carolina Álvarez en La Camarona, una comunidad que queda en Rivas. Y a Omar Cortedano en Cébaco, porque nos están haciendo unos contactos para ir a grabar a esos lados. Vamos a ir a grabar a Cébaco Viejo. Vamos a ir a buscar y a saborear el Marol. Vamos a ir a Cébaco Viejo a conocer una estatuaria que esté en esa iglesia. En fin, esto va a ser para los próximos programas. Hasta aquí, despido este reportaje de Granada. Sigan con nosotros. Ya continuamos. En Así es Nicaragua, por Canal 6. Nicaragüense, por gracia de Dios. Nicaragüense, por gracia de Dios.